... Hablando de seguridad vial, quizás la parte menos alegre del relato es la respuesta ante un accidente que ha tenido lugar. Fraternidad Muprespa, como mutua de accidentes de muchas de las empresas y de los autónomos que hoy nos acompañáis, quiere dar esa respuesta de la mejor forma posible, poniendo a disposición de sus mutualistas un nuevo hospital. El Hospital Fraternidad Muprespa, Habana, está finalizando su construcción, una obra que nos ha ocupado los años 2016, 2017 y la primera mitad del 2018, desde que comenzamos con el replanteo de la obra sobre el solar del que durante 40 años fue nuestro antiguo hospital. La obra civil ocupó nuestra atención durante los meses iniciales con la complejidad de ejecutar un edificio hospitalario en pleno Paseo de La Habana, en Madrid. Después, la dificultad se centró en la ejecución de las instalaciones, porque nuestra pretensión es que el hospital sea un edificio que aspire a conseguir la certificación LEED, que significa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. LEED es una distinción que el U.S. Green Building Council concede a los edificios que se distinguen por la sostenibilidad ambiental durante la construcción y también por la eficiencia en la gestión de recursos, energía, agua, calidad del aire, etc. LEED también nos ha exigido la construcción con materiales libres de elementos contaminantes, como los famosos COF, los compuestos orgánicos volátiles. El nuestro será el primer hospital LEED Healthcare de España. Como resultado este diseño tan eficiente, hemos conseguido un ahorro económico en gasto energético en el hospital de Fraternidad Muprespa Habana del 43% con respecto a un edificio de referencia similar. Un ahorro que se consigue gracias a la eficiencia de las instalaciones a los 600 metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos y a los 120 metros lineales de tubos termosolares, entre otras características. Pero más allá de certificaciones y de eficiencia energética, queríamos conseguir un hospital diseñado para los pacientes y para sus familiares. Y para ello, el diseño funcional del hospital se ha cuidado con criterio de eficiencia. Los circuitos de pacientes de urgencia, pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados siguen flujos distintos, de forma que no se generan nunca cuellos de botella. Los profesionales sanitarios que trabajan en el hospital cuentan asimismo con sus propios circuitos de desplazamiento y de actividad, lo cual permite que se optimice su dedicación al paciente. Y si el nuevo hospital de Fraternidad Muprespa pretende ser su buque insignia, nuestro buque insignia, el elemento más emblemático del hospital es el bloque quirúrgico, un conjunto de tres quirófanos construido siguiendo el enfoque modular y con una circulación de pacientes basada en el sistema transfer. Los tres quirófanos son digitales, cuentan con un sistema de gestión de imágenes, vídeos, historia clínica electrónica y streaming hacia el exterior, de forma que las operaciones más complejas podrán ser retransmitidas y aprovechadas por los traumatólogos de la red. El equipo de artroscopia tiene una definición 4K, una de las primeras instalaciones que se realizan en nuestro país. El panel técnico digital, principal soporte de los traumatólogos y cirujanos, es de los más avanzados y el sistema de integración también ofrece múltiples prestaciones. El resto de la tecnología sanitaria que estamos instalando es también de primer nivel. Destacamos la resonancia magnética de última generación, la tomografía axial computarizada, los componentes de los quirófanos digitales, los equipos de radiología digital directa, dotación de hardware, software para los radiólogos y los médicos en consulta, equipos de esterilización, sistemas de dispensación automática de medicación, etc. Y por último, y quizás como mayor novedad, se trata de un hospital digital. El hospital nace desde una concepción plenamente digital, sin papeles, con identificación de pacientes mediante pulseras con bluetooth, redes wifi, con kioscos digitales que atienden a los pacientes a su llegada al hospital y ordenan su circulación por todas las plantas. Con un sistema de comunicación paciente-enfermería que permite agilizar en tiempo real esta comunicación e incluso enviar mensajes móviles al personal de enfermería. Con un modelo de entretenimiento sobre internet y con un corazón digital que va a almacenar todos los objetos multimedia, imágenes, vídeos, ficheros que se generen en torno a la historia clínica del paciente, tanto en los dispositivos de diagnóstico por imagen como en los propios quirófanos digitales. Por supuesto, toda esta información va a estar disponible para el paciente tanto a través de su portal en internet como a través de las aplicaciones móviles que se pueden descargar en sus dispositivos móviles. Lo mejor es que vayamos viendo el vídeo de lo que sería una simulación en 3D de cómo está quedando ya el hospital que próximamente abre sus puertas. Estamos convencidos de que el hospital Fraternidad Muprespa Habana se va a convertir en una referencia en el sector de mutuas de nuestro país y también en una referencia en la red hospitalaria nacional de cirugía traumatológica. Por darles un último dato, esperamos que la próxima semana aparezca un reportaje que nos han brindado los reporteros de El País, Retina, que como probablemente sepan los más entusiastas del mundo digital, es un diario que se ha especializado en transformación digital, innovación y pensamos que se ha fijado en nuestro centro hospitalario por las características que acabo de comentar.